Hola, vamos a abrir esta pequeña, digo pequeña no por el ancho, sino en general, es una caja como pequeñita, como finita, no sé, me da la impresión de pequeña, aunque como veis no es tan pequeña, vamos, de 13 días, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, vamos a pegarle un corte a la caja, bueno, más que a la caja, al plástico, espero no hacerle nada la caja, quitamos el precinto y abrimos, en la carátula, por cierto, esto tiene cierto brillo, no sé si se apreciará, pero brilla un poco, tiene un acabado bueno la caja, aquí viene el título, 13 días, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, y veis, algunos personajes icónicos, al presidente Kennedy, a un joven Fidel Castro, a Ernesto Guevara, a Nikita Khrushchev, mi ruso deja un poco que desear, vale, abrimos esta caja, y dentro lo tenemos, pues, un manual que viene con carátula, en tamaño libro pequeñito, no ocupa todo lo de la caja, aquí veis a color, y a una columna que nos explica, pues, cómo se juega esto, la verdad es que son bastantes páginas, bueno, esto parece un ejemplo de turno de juego, vamos, porque veo ronda 2, a ver si es así, pues, sí, 13 días, ejemplo de partida, vale, realmente son 9 páginas nada más, todo esto es un ejemplo, lo cual siempre se agradece, tener ejemplos es muy buena idea, aquí tenéis, pues, un poco el contexto histórico, breve historia de la crisis de los misiles en Cuba, prólogo, y bueno, esto es más ya de, de, bueno, cultura histórica si os interesa, y bueno, aquí algo más, cartas de puntuación, carta de los Estados Unidos, cartas de la URSS, cartas de la ONU, bueno, bueno, está bien un poco así como un apéndice de cartas, perfecto, debajo, un tablero de cuatro balas, rectangulares, lo que era un tablero así como panorámico, abrimos, vale, y ahí se ve, bueno, aquí tenemos el nombre del juego, un medidor, hacia, bueno, de prestigio, hacia la estrella o hacia la ONU y el martillo, vale, a 5, es un poco como el típico marcador de Dreadball, por ejemplo, aquí tenéis, bueno, la agenda de la, la agenda de la URSS, veis aquí algo nuclear, qué peligro, y por abajo, epílogo, la agenda de los Estados Unidos, las rondas, 1, 2, 3 y E, y en el medio, pues, ahí veis, vale, un poco, pues, el mapa, el mapa del mundo así medio pequeñito, aquí está España, aquí tenemos, pues, Estados Unidos, y zonas, pues, Cuba, Atlántico, Televisión, Naciones Unidas, Alianzas, Italia, que me queda por aquí arriba, Berlín, Turquía y Cuba, ya lo he dicho, no, Cuba, hay dos zonas de Cuba. Vale, plegamos el tablero y debajo, en una cuna así de cartón, tenemos unos zaca chips en azul y rojo, clásico, ¿verdad?, usar estos colores para estos juegos así de históricos de Guerra Fría, tenemos también algunos, algunos cilindros, lo abro, algunos cilindros altos, en rojo y en azul, vale, tenemos algunos más pequeños, también en rojo y en azul, incluso veo por aquí uno amarillo, de los pequeñitos, que me imagino que sea para el medidor de prestigio, por el color, y no sé si hay algo más, y hay uno negro también, aquí, que especulo yo, será para el medidor de ronda. Y por último, tenemos pues un mazo de cartas, vamos a abrirlo, tiene abre fácil, sí, ahí está, ahí tenéis cartas de estrategia, cartas con muy buen tacto, un poco rugosillo, pero bueno, la verdad tienen muy buen grosor, no, es que tengo dos cartas juntas aquí, ahora, pero aún así también tienen bastante buen grosor, pues cartas de estrategia, hasta aquí, y cartas de agenda, y una de misión personal, ¿solo una?, sí, parece que solo es una, de misión personal, aquí tenéis, misiva, perdón, no, misión, misiva, misiva personal, político, opinión, Turquía, bueno, para las zonas que hemos visto en el tablero, vale, estas son las de agenda, y estas son las de estrategia, que vienen pues de la ONU, Estados Unidos, y el bloque soviético, vale, vienen con texto, bueno, vienen como veis con ilustraciones y texto, ilustraciones históricas, bueno, fotos más que ilustraciones, vaya, y en la parte de abajo, que se me caen las cartas, tenemos pues dos jugadores, edad, 10 o más, 45 minutos, vale, y bueno, nos cuenta un poco de qué va esto, vamos a meterlo todo, aquí no hay fichas que destroquelar, ni nada, vamos a meter las cartas, las dejamos por aquí, las fichas, el tablero para que esto no se salga, así nos quedará bien protegido, los dos manualillos, y cerramos 13 días, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, si queréis enfundar las cartas del juego, necesitaréis fundas tamaño carta estándar, paquete verde, hay 50 y poquitas cartas, así que realmente necesitaréis dos paquetes por poquito de fundas tamaño premium, un solo paquete os llega de fundas tamaño grosor normal, ya os contaremos qué tal esta crisis de Cuba.